Sacando recuerdos Ay, por huayco chico Hay un chanito Que quiere besar al cielo Con su piecito Empieza el zaruelo Bien despacito Esa luz es con el sol Es un pajarito Es que la magia sube y banca Su corazón Largo un pinto De el peleón De el emoción La, 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 la La, 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 la Ay, por huayco chico Hay un chanito volador La, 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 la la Amacando recuerdo, se me va la tarde Entre el cielo la muero, si yo cae Y un principito en su buena trae En calle San Salvador, Juan de la tarde Entre la manga sube y baja tu corazón Daré un grito del peleón La, 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 la Por un hueco chico hay un chantito volador Gracias por ver el video